El hombre y la tierra fue pionera en la historia del cine documental, al captar imágenes del comportamiento animal nunca antes vistas, e incluso rodar por primera vez especies como el desmán del Pirineo. Televisión Española pasó a convertirse en una de las más grandes y reconocidas productoras de documentales de naturaleza en el mundo, equiparándose e incluso superando los programas realizados por la BBC. Había, simultáneamente, podía haber varios equipos en diferentes lugares, aprovechando sobre todo las estaciones meteorológicas. Yo recuerdo que teníamos naturalistas repartidos localizando en los Pirineos, en diferentes partes de España. Después, a lo largo de todo lo que fue el proyecto de la serie ibérica, se iban incorporando constantemente equipos nuevos, a veces nuevos me refiero por cámara, fundamentalmente. La forma de trabajar era intensa, pero pausada, porque hay que tener muchísima paciencia para estar, como siempre decía Félix, acordaros que estamos rodando con animales, no con actores, que estos no pueden estar parando ni pueden repetir la secuencia ni nada, todo hay que captarlo al primer momento. La peregrina representó un 20% del, llamémosle, del total. España se cruzó de punta a punta, tocando siempre todos los temas más candentes en cuanto a lo que eran espacios naturales en todos los conceptos, tanto en el concepto de la vegetación como en el concepto de la zoología, los animales. In the early days of natural history, the experience that was most frequently captured on film would be of a creature running away from camera, or alternatively, a presenter moving towards an animal, finding an animal, holding the animal up, and in some way showing it to the audience and explaining that this creature was such and such and it did so and so. The behaviours which were filmed were usually behaviours which were relatively easily observed, particularly in places like Africa, where a great deal is happening and it's visible to the naked eye, it's visible to the camera lens, and you can record a lot pretty easily. But there are 99% of animal behaviour is actually rather difficult to get on film. Now, if you are actually trying to capture animal behaviour on film, you need not only the time to study and observe and become aware of what it is that an animal does, you also need to be able to provide the animal with a sense of comfort about what it's doing. As animal behaviour filmmaking evolved, the people doing it began to become more and more sophisticated and more detailed in the way in which they could solve the problems which were presented by the environment. For example, this type of ride, we also used to do many times in the days of the rain, that no one could be able to ride in the field, in what was an ancient parider that we had there in Pelegrina, debaixo of a rock, all we were able to do with a set of lights and a kind of small plate, in which we had some decorations, some reproductions of the interior of the cave, for example, the Galerias of the Ratons, or the interior of a homily, for seeing how a carpenter with the tongue that has its own tongue, that it has its own tongue, and then chupa the homily of the homily of the roze. I remember, I think, a plot and the plot is where the turon or the turona are with the crées, and there is a large roadway to enter, thinking about how you can be able to eat the crées, Y así obviamente el turón sale a defenderlo, la ataca, eso a través de unos cristales, en un sitio unos artilugios tapándonos con unos trapos oscuros, metiendo luces para que pareciera el interior. Pero realmente eso era, en aquel momento era novedoso, a la gente le llamaba mucho la atención y realmente, pues bueno, como esto, pues muchísimos. Cinco años de rodajes por toda España, tratando de capturar las escenas más desconocidas e íntimas del comportamiento animal para trasladarlas al público español, dieron como resultado el desarrollo de técnicas e innovaciones que aún hoy son utilizadas. Otros rodajes impracticables con animales salvajes, como por ejemplo la conducta de los lobos, eran realizados en peregrina con animales troquelados en condiciones semisalvajes. Esta técnica o truco para poder obtener secuencias irrealizables en la naturaleza fue y aún es práctica común en la producción de documentales de naturaleza en todo el mundo. Para conseguir esas imágenes espectaculares, probablemente las más espectaculares de toda la serie ibérica y que han dado la vuelta al mundo, todas esas secuencias de los lobos, que quizás fueran de las que más impresionaron y cautivaron también a la audiencia de televisión, del hombre y la tierra, esas imágenes con los lobos en la naturaleza hubieran sido absolutamente imposibles de conseguir. Los lobos troquelados básicamente mantenían las mismas pautas de conducta que los animales salvajes, básicamente las mismas. Es más, muchos de los planes de conservación pseudo, conservación que se vienen llevando a cabo últimamente, no solo sobre el lobo sino sobre otras especies, al contar con un gran despliegue de medios técnicos, esos medios técnicos son los que mediatizan el comportamiento del lobo. De forma que se da la extraña paradoja de que actualmente la afirmación, en bastantes casos, de lobos en libertad no daría la medida de lo que es realmente el comportamiento del lobo, como lo daban aquellos lobos troquelados de Félix Rodríguez de la Fuente. Soy un seguidor también del troquelamiento, o sea, yo estas cosas sí que las he discutido muchas veces con gente que se cargaba a Félix por aquellas imágenes del águila que cogía el muflón, que no sé qué, pero yo decía, es imposible poder filmar en la naturaleza un conejo y que le caiga encima una perdicera o un búho. Entonces, para verlo, a mí, o sea, me parece perfecto y encuentro un mérito enorme que alguien sea capaz de poder adiestrar un águila para que coja aquel muflón o un azor para que coja el conejo, o sea, me parece fantástico y es lo que nos permite poder tener estas imágenes y haber podido seducir a tanta gente que ha evitado que se maten a muchos azores. O sea, por un azor troquelado, por una águila real troquelada, que no le pasa nada, que vivían perfectamente, me lo imagino, sabía ser el azor que mejor vivía del mundo, gracias a Félix, pues gracias a este azor y a la labor de Félix troquelándolo, pues había mucha más gente concienciada y esto salvó a miles de azores y a miles de águilas. La realización de una serie de tal envergadura, junto al desarrollo paralelo de trabajos editoriales, conservacionistas y en el medio radiofónico, requería no solo una enorme capacidad de trabajo, sino un elevadísimo nivel de exigencia, ritmo este que pocos podían mantener. Todo ello, unido al carácter vehemente de Félix, hicieron que algunos lo criticasen por su dureza. Involucraba, discutía y a veces, lógicamente, forzaba en todo, en medios y en personas, pero después el resultado era el que se enseñaba y cuando se enseña un resultado, pues lógicamente se comprende por qué a veces tienen que hacerse cosas que son difíciles de hacer y dudas que hacer. A Félix se le ha tachado muchas veces de dictador, pero en absoluto esto es cierto. Félix era una persona muy exigente con todo el equipo, pero era muy exigente primero consigo mismo. Félix sacaba lo mejor de cada uno del equipo. Yo estoy seguro, he trabajado con muchos otros equipos posteriormente, incluso dirijo equipos de rodaje en documentales. No es fácil lo que hacía Félix. Félix tenía una humanidad explosiva, lo que te activaba y te incentivaba a la hora de trabajar. Yo recuerdo que en la cueva, con el helicóptero, Félix incluso llegó a decirnos si queríamos o no queríamos hacerlo porque nos estábamos jugando el pellejo. Un helicóptero al lado de una pared, batiendo con las hélices a escasos metros de la pared y descolgándonos con cuerdas para bajarnos a una cueva. Y todo el mundo dijo que lo hacía. Y lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos y acabamos extenuados. Estabas en una cueva que estabas a varios grados bajo cero y cuando salías fuera había otra temperatura. Hubo casos de hipotermia, nos tumbábamos, nos quedábamos dormidos, nos despertábamos nosotros mismos. Oye, que te estás quedando dormido, ¿qué tal? Pum, otra vez a trabajar. Cargamos baterías porque, claro, hoy en día se podría iluminar una cueva. Es aquella cueva relativamente sencilla. En aquellos momentos eran baterías de coche, grandes, y baterías de camión que pasábamos todos en mochilas. El éxito de la serie no se hizo esperar. Cosechó premios nacionales como el Ondas y la Antena de Oro e internacionales como el de Monte Carlo, el de París de Misiones Científicas y el Walt Disney. La serie fue incluso reconocida recientemente como la mejor producción de la historia de televisión por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. En el extranjero fue distribuida por todo el mundo, traduciéndose a idiomas como el japonés y el ruso y alcanzando por donde pasaba un gran éxito de audiencias. Y hablábamos de historias y ocasionalmente ver el video que fue obtenido por Félix Rodríguez de la Fuente y su equipo, que realmente me sorprendió y me amazó porque la calidad era increíble. Es claro que estaban grabando en un format que era muy, muy avanzado en comparación con lo que nosotros trabajábamos. La gran calidad cinematográfica de la serie y la pequeña pantalla. Sin embargo, el éxito continuado a lo largo de toda su emisión se debe no solo a las imágenes, sino a la particular forma que Félix tenía de contar la naturaleza. Nunca se escribieron guiones, ya que Félix improvisaba la narración sobre la marcha. Quizás esta forma de trabajar imprimía un carácter vívido y apasionado a las historias narradas. Él era un hombre de fe. Tenía fe en lo que estaba haciendo. El tesón, que son fe y tesón unidos, es algo muy importante. Era un hombre culto. Era un hombre apasionado, como se dirá muchas veces, porque eso no lo podía evitar. Tenía un temperamento que vibraba permanentemente. Yo la he visto en una secuencia, una famosa secuencia del hombre a la tierra, yo la vi llorar. Cuando la pasamos en proyección, aquella secuencia bellísima de un águila que coge su pico al cervatillo, yo la vi llorar. Yo estaba cuando se pasó por primera vez esa secuencia en el estudio. Todo es unido. Fe, pasión, voluntad, cultura. Y era un hombre generoso. Era un hombre generoso porque todo lo daba a su trabajo. Y eso es una generosidad. Y todo lo daba por el bien de una idea que él quería difundir, que era el amor a la naturaleza en todas sus manifestaciones. Cuentan los llanomamos que en el principio de sus tiempos y de su raza, solamente un llanomamo mítico y egoísta poseía el fuego. Lo guardaba en el interior de su garganta. Y todas las noches y todas las mañanas, cuando la lluvia fría hacía temblar a los niños y a las mujeres, el huaica egoísta, el dueño del fuego, se calentaba. Había un pequeño llanomamo que tenía mucha gracia. Sabía contar tales cosas, sabía hacer tales saltos y cabriolas que hacía reír a todo el mundo. Un día hizo reír tanto al dueño del fuego que su carcajada fue tan fuerte que el fuego se le escapó de la garganta. Entonces, el pequeño prometeo indígena tomó el fuego y se echó a correr. Todo el pueblo llanomamo corría detrás de él. El egoísta se quedó solo gritando en la selva, mi fuego, mi tesoro, me voy a morir de frío. Pero los huaicas se fueron y se llevaron el fuego. Y ahora tienen el fuego. No necesitan nada para el fuego. Porque la madera de la selva, su tradición, su cultura ancestral, les proporciona un elemento que quisimos filmar con todo detenimiento, tomándonos el tiempo que fuera necesario para que pueda verse en la moderna civilización como un pueblo de la edad de la piedra o si se quiere, de la edad de la madera, obtiene un elemento tan importante para el género humano. Pero fijémonos bien en cómo se llamaba la serie El Hombre y la Tierra. La primera palabra no era los lobos, las mariposas, la fauna ibérica. No. El Hombre y la Tierra. Es decir, que Félix tenía, sin duda ninguna, en su altar al ser humano. El Hombre no puede ser estudiado separado del planeta en el que ha vivido durante millones de años. Y el planeta no puede ser comprendido separado de una especie insólita, asombrosa, única, que es la especie humana. Y que este, no sé si para bien o para mal, viejo, y Dios quiera que eternamente joven planeta, ha producido, ha generado. Él tenía una extraordinaria admiración por el Hombre libre y salvaje, que una vez más le llevaba a su libre y salvaje infancia. Pues los Masái, los Kikuyus, los pigmeos del Congo, tenían una suerte de felicidad interna que no estaba presente por pérdida de inocencia en las sociedades culturales e industrialmente avanzadas. Quien haya viajado por el mundo y haya convivido con los pueblos primitivos ha podido obtener una observación. Los pueblos primitivos son felices, se ríen siempre, son equilibrados. Pueden pasar hambre, pueden pasarse, pueden adornarse con extrañas plumas, pueden tener ritos a veces absolutamente abominables, pero son felices. No conocen lo que llamamos el aburrimiento, la angustia, la frustración y sobre todo no conocen el suicidio. Lo que ciertamente a Félix y a mí nos ha impresionado mucho y no lo he leído en otros sitios, o sea, que no sé por qué no impresiona a todos, pero sí podía impresionarnos, era el respeto tremendo a la naturaleza que tienen las tribus africanas que están todavía, claro, muy lejos de nuestras tecnologías y de nuestra sociedad. El hombre de la época gloriosa del paleolítico era un hombre que tenía un profundo respeto hacia la naturaleza, es un hombre que estaba integrado en el seno de la naturaleza, es un hombre que tenía una ética, una moral y me atrevería a decir que hasta una religión ecológica, mientras que el hombre neolítico que dejó de ser cazador nómada, que dejó de ser un hombre que vivía de la recolección de los frutos espontáneos de la tierra para transformarse en pastor y en agricultor, este hombre neolítico pierde el respeto a la tierra, se desengancha del tren ecológico, se permite el lujo de transformarse en la primera especie, realmente infractora de las leyes ecológicas del planeta que la soporta. Cuando tenía tantísimo trabajo y se levantaba por la mañana diciéndome he dictado toda la noche, he hecho un libro entero y no he dormido nada, estoy absolutamente agotado, lo primero que hacía es coger y marcharse a África, ahí cortaba todo y volvía a rebobinar, volvía a empezar y otra vez en España empezaba de cero, es decir, que África le reestructuraba totalmente mentalmente también y le equilibraba. Comienzan sus primeros viajes a África para hacer reportajes sobre África, vuelve absolutamente entusiasmado, eso yo lo viví en primera persona porque estábamos juntos cuando tenía que ir a vacunarse del tétanos o de la fiebre amarilla, etcétera, con toda esa preocupación además que tiene un ibérico a que le pinchen y a ir a un país que no sabe el idioma, que no sabe qué es lo que va a ver, pero viene absolutamente entusiasmado y comienza ya a diseñar su gran proyecto de su vida que es recorrer el mundo, ver la naturaleza, hablar de la naturaleza a nivel mundial, hablar con los indígenas, bueno, yo creo que más feliz que feliz cuando Durandal, su halcón favorito, acuchillaba una perdiz en lo alto y soían los cascabeles y caía la perdiz, más que eso, sus entrevistas, por ejemplo, con el jefe de los pigmeos. El saber de verdad, el conocimiento de verdad, tanto de la naturaleza como del ser humano, de sí mismo personalmente, como de los semejantes entre los que vivimos, eso busca comunicarse y necesita comunicarse. Y en eso, eso sí que feliz lo vivía fabulosa y plenamente. era un investigador de primera, de primerísima línea y un comunicador como muy pocos. Quizás se me había olvidado decirlos, aunque en cierto modo lo diga cada día, que la base del tema que les vamos presentando desde hace ya casi dos años, que el espíritu de estos programas de animales es la protección. Es, ni más ni menos, que vivimos en un planeta que consideramos nuestro, que creemos que los desiertos, que las montañas, que las aves, que los mamíferos y que los peces forman parte de nosotros mismos. Que el hombre es el último eslabón de la vida, sin duda por decisión divina, pero también la propia síntesis de la vida. Y que el día que el hombre mal informado acabe con la vida exterior a sus epitelios, acabará consigo mismo. Félix fue un conservacionista antes que nada, un ecologista convencido y además un activista que utilizó todas las herramientas que utilizamos hoy en día las organizaciones. En primer lugar la comunicación. Si no comunicas y no conectas, es imposible resolver los problemas. Y luego se dotó de una estructura de trabajo que en este caso era Adena, pero también que eran los miles de chavales que seguían Adena. Félix Rodríguez de la Fuente se pringó. Se pringó en todos aquellos temas que trató y que tocó. Félix Rodríguez de la Fuente lo que no quisiera yo creo a día de hoy si levantara la cabeza es verse convertido en solo un icono estético, superficial de la belleza de la naturaleza. La belleza de la naturaleza que él retrataba y que él contaba le servía para enamorar, para que usted entienda lo que estamos perdiendo. Yo entendí desde el principio su mensaje ecologista y cuando digo ecologista lo digo precisamente para contrarrestar los ataques absurdos, mal informados de aquellos que han querido ubicar a Félix en el territorio de lo aséptico y de lo naíz. Félix Rodríguez de la Fuente era importante por eso, porque su mensaje era moderno, importante y absolutamente comprometido con el futuro y con la historia. Cuando ya es famoso tiene una serie de comportamientos que yo considero que no son normales. Que Félix luchara por crear la primera reserva como es la reserva de Montejo en el año 75 cuando tenía trabajo por un tubo estaba haciendo la serie del hombre y la tierra acababa la enciclopedia mundial la primera estaba empezando con la segunda tenía compromisos de charlas de reuniones de historias todas las del mundo ya tenía una agenda de estas de no dormir y se coge y se va con unos chavaletes a hacer una acampada a pie del cañón allí en los acantilados de la sierra esta de Segovia o luego le ves en Cabrera creando un grupo para ver si hay manera de evitar las maniobras militares que están bombardeando aquella isla en Gallocanta intentando que no me desequen la laguna porque estaba a punto de secar en Daimiel haciendo lo mismo que eso fue anterior posteriormente en el cañón de Añisco intentando que no se hiciera ahí un embalse todo eso está documentado y hay gente que lo vivió en primera persona por no mencionar la etapa inicial de Adena en el año 70 cuando compran los asturcones que quedaban salvajes y salvan esta raza de caballo silvestre que hay en Asturias Félix era importante entonces tenía acceso al poder y podía cambiar cosas con su desaparición el movimiento social de conservación de la naturaleza perdió una conexión con las altas esferas importantísima que sólo ahora está recuperando no porque haya figuras tan emblemáticas tan atractivas sino porque los que deciden se acercan a los conservacionistas porque saben que es importante entonces en ese sentido estoy seguro que no es casualidad yo estaba con Félix Rodríguez de la Fuente cuando él quiso hacer de Daimiel un parque nacional y fue él el que consiguió que se hiciera tuvimos un primer almuerzo en el que a mí me impactó me produjo un impacto tremendo nos dominaba a todos él era muy joven entonces y yo también yo tenía 36 años me había tomado ministro hace poco pero yo tenía 36 años y era un hombre que dominaba la conversación y nos dominaba a todos con su con el aluvión de palabras con una manera de decir las cosas verdaderamente sorprendente tenía una la vida se le iba en cada palabra tenía una pasión tremenda y aquello para mí fue extraordinariamente grato y empecé a descubrir un mundo que bueno yo conocía pero no tan próximo como era la naturaleza vista a través de Félix que es otra cosa Félix en el tú a tú en el cuerpo a cuerpo de una vida ministerial de una vida política aportaba conocimiento aportaba ideas y sugería cosas de tal modo que a lo largo por ejemplo de aquellas conversaciones que yo mantenía con él nos ayudó en algunas declaraciones de algunos parques nacionales cuando se discutía la ley del parque de Doñana Félix estuvo colaborando con nosotros cuando se discutió el tema de las tablas de Daimiel Félix colaboró con nosotros tenía una visión muy global de lo que estaba pasando en el mundo tenía una conciencia muy global algo que es muy sorprendente porque en los años que hablamos años 70 todavía no había existido ni la cumbre del río ni existía la teoría Gaia pero si tú te pones a mirar Félix ya tenía muy claro como todo lo que estaba pasando en el mundo estaba interconectado como todo formaba parte del mismo y el hombre también dentro que eso en realidad es hoy en día la base la filosofía del tan hablado y manido desarrollo sostenible es decir que eso sin esas palabras Félix ya hablaba de ello era una visión tan integradora que rompía con algunos de los esquemas de entonces en que ya había algunos ecologistas situándose en posiciones extremas es decir el agricultor es el enemigo porque cultiva o porque fumiga o porque abona o porque etc mientras que nosotros somos los protectores él entendía que ahí tenía que haber una relación y yo creo que cuando la Unión Europea hoy habla de la multifuncionalidad de la agricultura y habla de los agricultores como guardianes de la naturaleza etc de algún modo está recogiendo el mensaje de Félix se crean los campamentos de Montejo de la Vega que tienen una función muy importante en entender el movimiento ecologista en España porque por Montejo de la Vega pasan cientos y cientos y cientos de chavales en verano en una época en que no había estaban los campamentos de la Oja y poca cosa más en unos campamentos donde los chavales iban a aprender de naturaleza a convivir y donde se crea un espíritu muy emocionante de que hay que comprometerse con la conservación del medio natural y la defensa de la naturaleza de esos campamentos sale una cantera que todavía puedes ir encontrando por toda España gente de 40 años normalmente treinta y tantos cuarenta años a los que les marcó profundamente pero es que Félix aportaba a la chavalería de este país altura nivel nivel entonces uno salía al campo sabiendo lo que era una hega agrópila o sea lo sabía y el lirón careto no era el ratoncillo no era el lirón careto y el trote lobero pues era esa cosa que Félix nos había contado que era la manera de andar de un lobo lobo tú lo distinguías de un perro o de un zorro por el trote lobero eso yo que era un chaval del puente de Vallecas yo que era un chavalito de la España profunda y cañí de repente me conectaba internacionalmente con el serengeti con el sabo yo sabía quiénes eran los yanomamo o yanomami lo sabía perfectamente sabía dónde estaba Venezuela sabía dónde estaban pues esas maravillosas formaciones rocosas de Roraima y de tantos los tepuy venezolanos conocía muy claramente el llano venezolano el ato del frío yo en Vallecas en mi colegio de Vallecas mientras me comía el bocata con mis compañeros del colegio yo hablaba del ato del frío que está en Venezuela es el llano venezolano donde vive la anaconda es el reino del chigüire o de la capibara pues yo hablaba de aquello como si lo hubiera parido y eso lo consiguió Félix y eso los chavales lo agradecimos él fue un elemento de cohesión cuando comenzaba aquella sintonía de Antón García Abril que todos la tenemos pum 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 que empezaba que en fin ya sabíamos todo el mundo toda España en aquel momento nos sentábamos todos a ver qué nos decía Félix pero él era el mensaje principalmente él era el que nos transmitía ese amor por los animales pero era él todas las viñetas todos los comentarios he observado que toda una serie de gente yo les he preguntado ¿qué hacías cuando murió Félix? y te pueden decir qué escena es decir que había llegado Félix no a la mente en el sentido de la calculadora cerebral que tenemos todos de dos y dos son cuatro no, no había llegado a esa metáfora que hemos utilizado el corazón creo que ha sido el mejor embajador de la vida en el mundo de los hombres sin embargo tengo un gran reproche hacia la vida la vida sabiendo entre comillas que era su mejor embajador haberle quitado la vida tan pronto para mí ha sido un error de la vida muy grande el 4 de marzo de 1980 Félix presenta ante el rey y el gobierno en pleno la primera estrategia mundial para la conservación de los recursos vivos y un desarrollo sostenido a los seis días viaja a Alaska donde se reúne con su equipo para rodar el Hiditarot la carrera de trineos tirados por perros más importante del mundo el 14 de marzo día de su 52 cumpleaños Félix Teodoro Roa y Alberto Mariano toman una avioneta pilotada por Warren Dodson para trasladarse a Nome Hablé primero el día anterior con Félix por la noche y me dijo como mañana es mi cumpleaños y como he dicho anteriormente que Félix tenía un exacerbado sentido de la familia me dijo mañana te llamo a las 8 como las comunicaciones son muy complicadas desde aquí llama a las niñas a tiempo y me esperáis las cuatro sentadas en la cama que os voy a llamar para que me felicitéis el cumpleaños y así estábamos cuando de pronto a las 8 y 5 o así llamo al teléfono lo cojo rauda y rápidamente y alguien al otro lado del hilo me dice pues ha caído una avioneta y se han muerto todos digo ¿cómo así? y se posita en este momento yo creo firmemente que Félix me mandó un cierto poder mental yo creo eso sí y me transformé súbitamente en una automata me pincha y creo que no sangró estuve varios días sin beber sin comer ocupándome de todo y toda gente me decía que estaba mejor y más guapa que nunca eso es un hecho singular que no he podido encontrar explicación de tal manera reconozco soy consciente que la muerte ha llamado a mi puerta pero yo le he dado la espalda no me he querido dar por enterada yo dije a las niñas el comandante de nuestro barco no está yo voy a coger el manto y os aseguro que os llevaré a buen puerto aquella madrugada pues nunca me olvidaré de ella entonces porque yo recuerdo que la llamada a las 3 de la mañana aunque mi teléfono funciona por muchos motivos a veces a deshora fue ya un aldabonazo de algo que presentía cuando Pedro Elmerilla me dijo Antonio ha pasado esto yo en principio no me lo creía hay que hablar con los familiares antes de que se publiquen las noticias por Radio Nacional y por los demás medios bueno pues en un momento yo recuerdo que no sabía qué hacer tenía que llamar levantaba el teléfono volvía a colgar levantaba el teléfono volvía a colgar no sabía cómo dirigirme a los familiares directos de los afectados me refiero al cámara a Teodoro Roa y a Alberto Mariano produjo una reacción en España se produjo una reacción verdaderamente multitudinaria fue yo me acuerdo que fue uno de los impactos mayores que ha producido una muerte en nuestra nación por las circunstancias que la rodearon nos hizo llorar al día siguiente a la portada del diario ABC donde Mingote una vez más genial dibujó un lobo mirando a las estrellas y llorando ese día tanto mi mujer como yo lloramos en casa yo al verle a mi padre llorar pensé lo peor y vino y dijo hijo se ha muerto Félix a mi padre se le había muerto su padre no por edad pero desde luego porque yo creo que la figura de Félix incluso provocaba en el colectivo español esa sensación de familiaridad no era solo un líder mediático era alguien de la familia pero es que todos los chavales del grupo que estábamos ahí los cuatro naturalistas hoy grandes naturalistas todos ellos menos yo todos realmente bueno es que nos quedamos huérfanos o sea se nos vino el mundo abajo que Félix sabía que no iba a llegar a viejo entonces estuvo como un afán de acabar de acabar una obra que había comenzado yo pienso mucho él tenía terror repito pero terror a volar y fue un avión el que acabó con su vida en la madrugada y me escuché la tremenda noticia no se me parizó el corazón del todo pero casi en uno de los programas que hice le recordaba aquellos versos de Miguel Hernández que decía tan grande es mi dolor por tanto lo siento que por doler me duele hasta el aliento no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida así pensaba en ese momento pero hoy se le puede decir también a Félix el final de ese verso que decía a las aladas sombras de las flores del almendro de nata te requiero que me tienes que contar muchas más cosas compañero del alma compañero Félix a lo largo de su trayectoria desestabilizó los cimientos de una visión fuertemente arraigada de agresión y dominio hacia la naturaleza lo que consiguió adentrándose en todos los ámbitos con el fin de despertar el innato sentido de pertenencia y respeto a la tierra que todos albergamos su fuerza ante este desafío y su carisma convirtieron a Félix en un fenómeno social que con el tiempo cristalizaría en leyenda Bueno, debía ser como un ovni porque él hablaba de unas cosas si tienes en cuenta que creo que fue el 11 de agosto de 1953 sale un decreto firmado por el ministro de agricultura que no vamos a dejar de citarle para vergüenza de él y de todos sus descendientes Rafael Cabestani y el Francisco Franco firmando un decreto por el cual ordenan que se extingan todas las alimañas de este país que son toda la fauna carnívora y así murieron dos millones de animales envenenados cazados con cepos con lazos por los cuales se pagaba una prima y ese era el momento en el que surge la voz de Félix diciendo todo lo contrario entonces eso tiene un valor enorme no lo podemos calibrar de osadía y de capacidad de convicción porque toda esa gente que firmó esas cosas y que estaban convencidos de que eso era lo que había que hacer pasaron a decir lo contrario su voz llenó todos los medios de comunicación llegando su popularidad a convertirle en el personaje más reconocido de la época el éxito no solo le brindó grandes oportunidades también despertó polémicas y suspicacias que le acompañaron en los últimos años de su vida Félix desarrolla su labor en todo el final del franquismo donde la sociedad española estaba en efervescencia intentando unos derribar la dictadura otros mantenerla y eso se tradujo en que ciertos sectores de la izquierda del mundo progresista pues le vieran como un valor del sistema y bueno él aunque nunca tuvo unas posiciones políticas ni sesgos políticos de ningún tipo lógicamente se le identificaba con lo que era el conglomerado del poder y de la y de la y de la clase social que estaba bueno pues transmitiendo cosas o haciendo cosas yo quise que Félix se metiera en la política y además fue una gestión que hice personalmente sin consultar ni al presidente de gobierno entonces Adolfo Suárez ni a nadie un día en un almuerzo donde aquellos le dije oye Félix yo te necesito en la política tú no te meterías en la política con nosotros con la UCD claro me interesaba que estuviera con nosotros porque comprendía el enorme gancho que tenía y el atractivo que tenía Félix era una potencia y entonces me dijo de inmediato que no reaccionó de inmediato me dijo no pero hombre Félix si esto es una oportunidad fíjate tú con la capacidad que tú tienes y lo que puedes hacer en el Congreso de los Diputados defendiendo la naturaleza y tus ideas y tus cosas y tal y entonces me contestó muy sensatamente me dijo primero la política es muy efímera si yo entro a lo mejor voy a ser diputado cuatro años y luego no voy a ser y en ese momento los otros partidos me verán como una persona de partido y no como una persona independiente yo necesito ser independiente segundo yo defiendo mejor lo que defiendo desde la televisión y desde con mi voz y con mis trabajos y con mis cosas que desde la tribuna política y al fin y al cabo dice me dijo tú eres un ministro efímero estarás aquí un año dos años cuatro años y si yo en la televisión probablemente ser eterno y tenía toda la razón cuando llega la transición a la democracia y surge el movimiento conservacionista lo que hay ahí son dos cosas uno una continuidad de ese pensamiento de que todo lo que tuvo que ver con el franquismo es ya sospechoso de que podría estar contaminado se tiene ahí una actitud un poco ambigua y dos que como ocurre con los hijos cuando crecen y se quieren diferenciar de su padre pues les entra un complejo de edipo y hay que matarlo y yo creo que hubo muchos personajes o personajillos de aquella época un instinto de querer cargarse a lo que era su origen y sus antecedentes y sus raíces Félix no crea la dicotomía ecologismo conservacionismo ni muchísimo menos él no lo crea pero él está muy contento de que ocurra él lo hablaba dice alguien tiene que decir estas cosas pero no voy a ser yo yo tengo que decir otras y nosotros tenemos que luchar por otras cosas pero en el fondo estamos haciendo lo mismo que estamos luchando por el mismo punto él hablaba de sus cachorros de lobo que se le habían independizado y le habían enseñado los dientes pero nada más igual que no quiso entrar en política en política activa de partido Félix no quería tampoco formar parte de estructuras que tuvieran tintes políticos aunque no fueran partidos políticos y casi todas las organizaciones que en aquel momento se vestían con el traje de la naturaleza casi todas tenían detrás algún partido político o alguna ideología política y yo creo que él quiso preservar su idea de la naturaleza del mundo político es decir esto sobrevuela como el águila por encima de todo y en aquella época bueno yo pasé de tener una admiración y un amor ciego de jovencito por Félix a tener mis reservas y mis precauciones hacia el personaje por influencias de personas que encontré en Madrid colaboradores suyos que bueno yo observaba que aquello algo pasaba había una serie de historias raras en las que se le criticaba pues los temas estos típicos de las filmaciones que si eran con animales en cautividad que si era un hombre muy exigente con su equipo que si tal que si cual lamenté mucho aquella influencia negativa porque impidió que me acercara más a él hubiera podido hacerlo desde el país e incluso que durante años tuviera yo un pensamiento de que no era tanta cosa la figura como yo pensaba cuando era más joven sin embargo luego el desarrollo de los acontecimientos me ha demostrado que aquellos comentarios y aquellas actitudes eran pura envidia de gente que le había tratado y que lo que no veían claro era que fuera tan desbordante su líder su personaje y bueno vi que el valor que tenía la labor de Félix era enorme la palabra enemigo en todo su sentido yo creo que es una palabra que no tenía en su diccionario no sabía lo que significaba encontraba siempre una justificación a todo si este hace eso es por eso si el otro hace eso no minimizaba ni ninguneaba la calidad humana de cada ser humano Félix era un hombre de valores y de principios hay que empezar por ahí y ponía muchísima muchísima importancia a la figura de la familia al núcleo familiar a la figura de la madre y no es que tuviera mucha experiencia en ese campo pero jamás podía imaginar que un ser podía ser tan feliz en medio de su familia la economía la economía del domus de la casa era el campo mío Félix jamás ha sabido lo que tenía en cuenta corriente mejor dicho creo que no sabía ni relena un cheque así con todo le gustaba que sus hijos tuvieran una buena calidad de vida le gustaba el coche no por su forma sino por su potencia no me hubiera extrañado de no haber hecho todo lo que había hecho o que ha hecho que se hubiera dedicado a Fórmula 1 o le hubiera chiflado le gustaba que la casa tuviera buena calidad porque es como sabía que su mujer estaría feliz pero lo hubiera dado lo mismo creo vivir en una tienda de campaña yo a Félix lo recetaría para gente deprimida simplemente que se tome una cerveza con Félix es decir transmitía unas ganas de vivir un entusiasmo un cariño pero hablando de las nubes es decir que te puede hablar de las nubes y dice Jauregui mira que nubes y te hace una descripción de las nubes que dices ahí va en el momento que entraba Félix en la cafetería era todo el mundo alrededor oye y esto y lo otro preguntando o sea es que atraía al personal y jamás le he visto un mal gesto y tú pues vamos lo que dice el ser humano tuvo gracia una de las veces fue uno de allí y dice bueno pero vamos a ver cuál es el animal más bonito del mundo y Félix se queda mirando y dice pues hasta ahora que yo sepa Marilyn Monroe Siempre me he preguntado qué hubiese pasado en España sin Félix o sea seguro que estaríamos atrasados en temas de conservación y seguro que no habrían salido tantas personas igual ni yo con tanta emoción por los temas ambientales estoy segurísimo vaya entonces yo creo que su labor fue enorme creo que fue un gran creador de semillas y muchas de estas semillas pues han provocado que saliesen que surgiesen que naciesen vocaciones muy interesantes para el futuro de la conservación en España provocó a la generación siguiente una pasión por la naturaleza y por todas las profesiones vinculadas a la naturaleza que antes no existía y una manera de entender la naturaleza distinta desde ese punto de vista a mí me parece que España está permanentemente en deuda con él y habría que haber hecho muchas más cosas con él Félix siempre supo que su misión era una herencia para el futuro por ello dedicó gran parte de sus esfuerzos en pasar el relevo a los que darían continuidad a su visión los niños 25 años después de su muerte Félix sigue vivo en aquellas personas que en todo el mundo luchan por defender la vida y la propagación de una nueva conciencia de respeto a lo que verdaderamente somos Félix Rodríguez de la Fuente es importantísimo para la nueva conciencia que se generó en la sociedad española sobre una naturaleza a la que temía porque todavía España estaba en una fase en la que el lobo el oso pardo el río la nevada eran elementos de la naturaleza casi en contra del hombre se pasó a otro lugar se pasó a llorar cuando una loba movía sus lobendos de cubil cuando el hombre iba a atacarla iba a matarla aun sabiendo Félix que venía de un territorio lobero y absolutamente pastoril como era el de Burgos donde él había nacido él sabía eso quería los pastores incorporaba el elemento humano siempre ahí pero tenía muy claro que el animal y la naturaleza en definitiva tenía la batalla perdida si alguien no se ponía de su parte la televisión en este momento es seguramente el principal factor de insostenibilidad y destrucción del medio ambiente que existe porque está trabajando en el sentido contrario promoviendo los valores generalmente contrarios a los que precisamente a la defensa de la naturaleza del medio ambiente el consumismo etcétera pero utilizada de forma positiva es la mayor herramienta que tenemos en este momento para llevar para transmitir el mensaje entonces hay cosas interesantes pero hay que profundizar y hay que poner el acelerador porque es que el mundo lo necesita es que no lo estamos jugando el uso que hacemos del patrimonio que es la vida es incorrecto es decir sigue todavía sin entrar en la cabeza de la inmensa mayoría que hay que ser responsables con nuestro propio estilo de vida es decir el estilo de vida es el gran antagonista de la vida misma la naturaleza es un tono y nos viene muy bien entenderla así y manejarla así si no va a ser eso así y vamos a crear compartimentos estancos para la gestión de los recursos naturales estaremos metiendo a la naturaleza en el mismo saco de los yogures las botellas de vino las bolsas de basura las lavadoras y mis calzoncillos la naturaleza es otra cosa ¿quién puede dar a entender esto a la sociedad? los que saben y los que saben no son siempre oídos los últimos problemas serios medioambientales que ha padecido por ejemplo España me estoy refiriendo al Prestig a la catástrofe famosa de la Costa de la Morte o me estoy refiriendo a los incendios forestales o me estoy refiriendo a la pérdida de iconos vivientes como el lince ibérico que se nos extingue siempre cuando analizas esas tres cuestiones por ejemplo descubres que la política invade todo y no deja espacio a los que saben yo como ciudadano no consigo en un informativo escuchar dos segundos tan solo al que sabe hola fulanito de tal el que sabe de esto va a contarles que hacer con los incendios forestales integrar totalmente los temas de educación ambiental en la cultura hasta ahora esto no se ha dado a veces parece que es cultura cosas que produce el hombre pero no es cultura temas de naturaleza temas de medio natural tendríamos que integrarlo y evidentemente demostrar que el desarrollo o es sostenible o no será desarrollo ni será nada porque va a ser una destrucción yo creo que hemos traspasado el umbral que Félix anunció siempre que pudo y advirtió de los peligros que conllevaba la del deterioro ambiental hemos pasado ya ese umbral entonces ahora nos queda adaptarnos a las circunstancias intentar sobrevivir de la mejor forma pero como se dijo alguna vez ha empezado la supervivencia ha empezado la etapa en la que ya los errores humanos que además siguen encrescendo es decir ahí tenemos a Estados Unidos como gran potencia mundial sin firmar el protocolo de Kioto queriendo ahora destrozar el Ártico Alaska para donde Félix murió además para sacar cuatro barriles más de petróleo y prolongar la agonía de la sociedad industrial durante unos meses más en fin estamos en una situación que aunque los naturalistas y la gente de campo siempre somos optimistas y vemos el vaso medio lleno pero el futuro va a ser muy problemático y el futuro además pasa por el medio ambiente y por la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos entonces quizá la gente del campo dentro de todos los problemas que van a surgir sea la que se vea menos afectada ahora la sociedad industrial y la sociedad urbana el futuro para ellos puede ser pavoroso hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años se ha perdido más del 30% de la riqueza natural del planeta han sido 25 años críticos la capacidad de destrucción del ser humano en estos 25-30 años en el transcurso de una generación prácticamente yo creo que era inimaginable hasta para él aún así por mi pesimismo activo yo estoy completamente convencido de que las situaciones están a punto de cambiar estamos muy cerca de haber tocado fondo estoy convencido de que va a haber una rectificación estoy absolutamente al lado de que la sensibilidad y la inteligencia humana se va a poner al servicio del humano no al servicio de las mercancías no al servicio de la cosa muerta vamos a recuperar nuestra libertad de elección y vamos a elegir la vida y vamos a desechar la muerte el hombre es síntesis del universo el planeta es síntesis del universo entre el hombre y la tierra hay el abrazo profundo el cordón umbilical irrompible que puede haber entre el niño y la madre cuando el niño está en el claustro materno si el cordón se rompe el niño muere y la propia madre está también en peligro la verdad quiero dejar ese mensaje para que todos los jóvenes vuelvan a coger el testigo que ha dejado feliz y vuelvan a mentalizarse que el mundo que nos rodea es suyo y nosotros conscienciarnos que tenemos la sagrada obligación de dejar a nuestros descendientes una naturaleza que resplandezca con todo su vigor y todo su esplendor yo creo que el alma el espíritu de todos los seres humanos forma como un tejido poderoso que envuelve todo el planeta y que de alguna manera es el que pervive yo creo que quien aporta más a esa alma colectiva a ese acervo cultural colectivo a ese ser vivo palpitante impalpable que es el ente de la cultura viviente universal de alguna manera pervive y de alguna manera obtiene un billete para la eternidad que es la historia que es Gracias por ver el video.